Pues, como decía, vamos a empezar, vamos a continuar con el tema 2 de la asignatura de orígenes y trabajo social. El tema 2, recordad que estamos trabajando el tema del concepto o la conceptualización que teníamos en torno a ese elemento del estado social, ¿verdad? Dentro de lo que sería el estado social, os lo voy a poner ahora mismo, os voy a compartir con vosotros, ya veis la pantalla por ahí. Bien, dentro de lo que sería el estado social estamos hablando del trabajo o el concepto de reformismo social, es decir, ese cambio que va a haber en el estado, donde se va a entender el protagonismo que tiene la administración pública o el estado como elemento de reforma social, de cambio social, para resolver los problemas. Y, en ese sentido, decíamos el otro día que se van a dar cuatro procesos de manera paralela, son coincidentes, son simultáneos esos procesos, que son el planteamiento de la cuestión social, ese elemento que ya habíamos explicado algunas cosillas, el nacimiento del reformismo social que promueve el intervencionismo estatal en los problemas sociales, si lo va a convertir en protagonista, la implantación de la cultura de la previsión, es decir, más vale prevenir que curar, efectivamente esa es la cultura de la previsión, es decir, vamos a intentar generar mecanismos de previsión para que cuando surja una necesidad, que sabemos que va a surgir, esa previsión, ese mecanismo proteja que esa persona no caiga en una situación de necesidad, vulnerabilidad o pobreza, ¿vale? Y, evidentemente, la extensión de los movimientos sociales obreros, que va a ser muy importante, porque recordad que esos movimientos sociales obreros, a través de sus conquistas sociales, van a crear derechos sociales que luego todos nosotros, sean o no sean obreros las personas, van a vivir de esos derechos sociales, van a verse beneficiados de esas conquistas sociales tan importantes de los movimientos sociales, que ya se empiezan a dar en este época, aunque tienen todavía años atrás, pero se empiezan a hacer conquistas, porque, además, el Estado está en sintonía con ello y los va a empezar a admitir. La previsión social, vamos viendo, hemos visto cuatro, ¿verdad? Hemos visto esos cuatro, vamos a empezar viendo la previsión social. Bueno, la previsión social va a implicar que la pobreza, o van a entender que la pobreza, es un fracaso que se puede evitar a través del servicio público. Por eso, si hay pobreza, es porque la sociedad no funciona y, por tanto, es la sociedad la que tiene que dar respuesta. ¿Cómo lo tiene que hacer? Desde lo público, desde servicios públicos. Y empezamos a trabajar la previsión social. No, decíamos el otro día, con iniciativas altruistas. Sí con servicios públicos contributivos, es decir, se aporta, todo el mundo aporta cantidad y, a partir de esa gran caja, gran suma, podemos empezar a cubrir de manera preventiva, como previsión social, generar mecanismos públicos para proteger a los ciudadanos. El Estado tiene la obligación aquí de cubrir la necesidad de los ciudadanos, con lo que se anticiparía la asistencia de la pobreza. Es decir, si yo, como Estado, protejo a mis ciudadanos, consigo que cuando se den las situaciones que pueden llevar a la pobreza, frenemos esa situación. Y, evidentemente, tiene que ver con un tema contributivo, hemos dicho, por tanto, es fiscal. Es decir, se pagan impuestos. Si se recibe sanidad, se pagan impuestos. Se recibe enseñanza, se pagan impuestos, se recibe seguridad, etcétera, etcétera. Esa va a ser la vinculación. Es decir, tenemos que contribuir a partir de ese dar dinero o desenfoque que nosotros estamos planteando y, a partir de que nosotros contribuimos, conseguimos, en un momento determinado, cubrir situaciones de sanidad, de enseñanza o de cualquier otra vulnerabilidad social que nosotros podamos. ¿Qué más características tenemos en la previsión social? Bueno, pues, entre las características también estaría que es, decíamos, una iniciativa estatal, que a través del reconocimiento democrático del derecho social, que aquí la pobreza es una privación de derechos individuales. Es decir, si tú eres pobre es porque a ti no te están cubriendo tus derechos. Por tanto, tienes que ser atendido con una responsabilidad estatal. Cuando en un Estado existe un pobre, ¿por qué ese Estado no está cubriendo los derechos de ese ciudadano, de esa persona, de ese ser humano? ¿Vale? Y, evidentemente, va a ir vinculado a un sistema público de previsión social y de servicios sociales, que tiene ese origen que hemos dicho en un sistema fiscal contributivo, en una recaudación de impuestos, ¿vale? Es muy, muy importante. Ese sistema de previsión social y de servicios sociales será la futura seguridad social y los futuros sistemas de protección social, que todavía tardarán algunas décadas en construirse al modo del Estado de bienestar, que será un elemento posterior. Pero si os dais cuenta, aquí ya estamos hablando de un planteamiento de previsión social que va mucho más allá de lo que estamos viendo en épocas anteriores. ¿Vale? Sobre ello, bueno, segundo elemento importante. Segundo elemento importante que nosotros tenemos que plantear aquí. ¿Qué es la cuestión social durante la restauración? Ahí os pone el libro Inicio del siglo XX, básicamente. Que es el tema de la cuestión social. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Podéis leer en vuestro material o en vuestro manual de la asignatura. Hombre, el tema del catolicismo en esta época va a apostar, evidentemente, por su esencia y su filosofía en este momento, por la propia beneficencia. ¿Por qué? Porque siempre ha sido beneficencia. No por la previsión. Es decir, el movimiento católico va a seguir atendiendo la necesidad, pero lo va a hacer una vez que surge la necesidad. ¿Cómo lo hace? A través de mecanismos de beneficencia. ¿Qué diferencia hay con lo público? Que lo público también puede hacer beneficencia y atención social y asistencia social, pero va a poner mucha parte, mucho esfuerzo en la propia previsión. Esto va a marcar como dos estilos diferentes de atención de la necesidad de la persona pobre o de la persona necesitada a la persona vulnerable. Es decir, el catolicismo va a mantenerse en yo te atiendo una vez que tú has caído en la situación de necesidad y cubro esa necesidad, te ayudo desde esa posición de vulnerabilidad y el Estado se va a enfocar mucho más, mucho más fuerte en voy a intentar que tú no llegues a ser pobre, que es la parte de la previsión. ¿Vale? Los movimientos de ideologías conservadoras de la época, pues evidentemente descartan la previsión. ¿Por qué? Pues porque son conservadores. Los conservadores me quedo como estoy, no cambio nada. ¿Vale? Las ideologías conservadoras no quieren nada de la previsión ni nada que tenga que ver con algo que no sea lo que se inicia haciendo hasta ese momento. ¿Vale? Y por tanto van a optar por el asistencialismo o lo mismo que estaba haciendo la Iglesia Católica, la beneficencia, la atención, solamente cuando surge la necesidad. ¿Vale? Son los movimientos conservadores de la época. Es verdad que en este momento se van a empezar a organizar todo el sindicalismo socialista. ¿Vale? ¿Qué tiene de importante? Pues que se basan en un movimiento de reivindicación y de presión. Fijaros, ese movimiento de reivindicación y de presión lo que va a plantear va a ser precisamente un elemento, una esfera, una esfera de intentar, intentar que todo el movimiento de derecho, todo lo que se busque de igualdad, todo lo que se busque en términos laborales, va a repercutir en un momento determinado en el resto de población. ¿Vale? Y esos son los movimientos socialistas de corto obrero de tipo sindicalista. Fijaros que es sindicalismo, obrero, vincular al mundo del trabajo, vincular al tema de la empresa. Estos movimientos son los que se organizan primero, los que van a conseguir los derechos sociales, que antes he comentado que son muy importantes. ¿Vale? Diferentes y siguen manteniendo el asistencialismo, la Iglesia se mantiene en su papel de beneficencia, no aboga por la previsión, que es donde tendríamos al Estado, la Administración Pública, y luego estarían, por otro lado, los movimientos sindicales, los movimientos obreros, que lo que van a intentar en todo momento, en este vaivén, es conseguir montar o conseguir plantear, por lo menos, derechos sociales, derechos laborales, que sean laborales primero, pero que al ser derechos se convertirán en derechos sociales extensivos al resto de la población, ¿verdad? Al resto de la población. Con ello, seguimos trabajando en el tema de la cuestión social. Vemos aquí que hay una serie de grupos en los inicios del siglo XX que son muy importantes, que son de carácter humanizado. Estos serían los clausistas y los liberales. Muy, muy importantes. Son movimientos ideológicos, filosóficos, ¿vale? De pensamiento que abogan o van a buscar un elemento innovador y van a aportar y van a apostar, ¿vale? Por la previsión a través de la reforma, descartando al mismo tiempo planteamientos revolucionarios de anarquistas y socialistas. ¿Quiénes son estos? Fiaros. Estos son o van a pedir lo mismo que están pidiendo, más o menos, de otro estilo, esos sindicalistas, esos obreros, es decir, vamos a crear condiciones de tipo de previsión que son ayudas, son seguros, son prestaciones, son legislación, pero desde la parte liberal, es decir, no me interesan las anarquías, no me interesan los movimientos socialistas. Son diferentes formas, pero en esas diferentes formas, movimientos distintos de lo que serían los sindicatos, estos liberales y causistas también aceptarán la intervención del Estado, es decir, el papel fundamental del Estado se lo siguen poniendo en el tema de la previsión social, en el tema de la cuestión social. Muy importante, porque si os dais cuenta, estos liberales y causistas se desmarcarán de los conservadores, ¿vale? Y van a buscar otras ideologías, pero no se montan al pie o a caballo de los socialismos o de los anarquismos, están en una postura un poco como intermedia, pero abogan, eso sí, por la intervención, por la intervención del Estado, ¿vale? Son ideologías que vamos a tener aquí. Bien, tercera cuestión, decíamos, eran cuatro características, hemos visto la previsión social, hemos visto la cuestión social, durante la restauración. Tercero elemento importante, ¿quiénes son los destinatarios de la cuestión social y la previsión? Hombre, los destinatarios de la cuestión social y la previsión, evidentemente, va a ser el factor trabajo, que son los que garantizan la contribución del sistema y aleja la pobreza, es decir, uno de los elementos fundamentales va a ser que todo el mundo tenga empleo, va a tener trabajo, si os dais cuenta, esto luego casará con otras ideas que tienen que ver con mucho tiempo después, con Keynes, que abogará economista por sociedades de pleno empleo, ¿no? Y con elementos que tienen que ver también con los sistemas de organización del trabajo fordista, que aquí en esta asignatura no las estamos explicando, pero para que lo entendamos, es decir, el factor trabajo va a ser muy importante porque si hay trabajo se supone que no hay pobreza o al menos que aleja de la pobreza y además garantiza la contribución al sistema, es decir, si la gente trabaja puede aportar vía impuestos, vía retribución, vía retenciones de parte del salario al Estado y por tanto a la previsión social y por tanto a la cuestión social, ¿vale? Otro elemento importante es el propio jornalero, el jornalero que es lo que va a buscar, muy, muy importante, la reducción de la jornada laboral, va a ser uno de los elementos potentes, ¿por qué? Pues porque en este momento estamos hablando de derechos laborales, recordad que aquí están los derechos laborales, una de las grandes batallas de la época va a ser reducir la jornada laboral, todavía se está intentando reducir la jornada laboral, ya sabéis que países europeos, por favor, miradlo por ahí, que están poniendo semanas que en vez de que sean cinco días laborales, intenta que sean cuatro días laborales y algunos países están debatiendo ya la posibilidad de que sean tres días laborales, pero ojo, significa que es menos trabajo con igual salario, tener cuidado con eso, ¿por qué? Pues porque se entiende que la productividad aumenta por las nuevas tecnologías, por tanto, el empleado es capaz de hacer el mismo trabajo en menos tiempo, pero produce lo mismo, por tanto, debe de cobrar lo mismo, ¿vale? Tercero, la seguridad y la previsión de los trabajadores, que será otra de las grandes líneas, ¿por qué la seguridad y la previsión? Hombre, la seguridad porque había un montón de accidentes laborales, es que tú te quedabas cojo, te quedabas mala, te quedabas ciego, te quedabas en el trabajo, dejabas de trabajar y te convertías en pobre, pobre, pobre tú y tu familia, ¿se entiende? Entonces, la seguridad en el trabajo va a ser fundamental, ya no, ni os cuento el tema del trabajo de los niños, las diferencias salariales, etcétera, etcétera, con mujer, todo eso son batallas en la época y el tema vinculado a la previsión de los trabajadores, oye, si tú ya sabes que un trabajador cuando deja de trabajar se queda en desempleo y se convierte en pobre, vamos a crear un seguro de empleo, vamos a crear un subsidio, vamos a crear el paro, vamos a crear, si tú sabes que un trabajador cuando se hace viejo, se hace persona mayor, se jubila, sale del trabajo, se convierte en pobre porque no tiene nada, vamos a crear un sistema de pensiones, vamos a crear un seguro de trabajo, vamos a crear, esos elementos los tenemos aquí sobre la mesa y son súper importantes porque van a ir generando, van a ir configurando todo este planteamiento, ¿vale? Parejo, parejo a todo lo que nosotros estamos comentando, va a desarrollarse precisamente, va a desarrollarse todo a partir de este momento un gran desarrollo normativo y legislativo, pensar, tenemos los liberales, los clausistas, que ya están en partidos políticos, están en los parlamentos, están ahí, el Estado mismo que quiere y tiene intención de cambiar las cosas y de empezar a intervenir y además está la presión de los socialistas, comunistas, los anarquistas y además del movimiento sindical, de los obreros, de... Se va a empezar a crear legislación, muy importante, y esos cambios legislativos van a demostrar esa cuestión social que tiene que ver con la intervención del Estado y nuevos mecanismos que nos van a hacer pensar en épocas futuras, ¿verdad? Y antecederse a esas épocas futuras que luego nosotros las denominaremos Estado de Bienestar, ¿vale? Fijaros, en esa evolución legislativa. Bien, en esa evolución legislativa, muy importante, antes sin querer lo he lanzado, lo he comentado, va a destacarse la lucha contra el trabajo infantil, sobre todo en normativas, os pone el libro de 1873 y 1884, son súper importantes, muy, muy importantes con el tema del trabajo infantil, hacían verdaderas canalladas con los niños, estoy hablando en España, ¿eh? Todo esto es España, ¿vale? El trabajo infantil, muy importante, esa regulación, sobre todo para que no tenga que trabajar, ahí estamos todavía, como sabéis, en muchas partes del planeta donde lo normal es que exista trabajo infantil. ¿Y por qué existe trabajo infantil? Pues porque si no trabaja, recordáis lo que os expliqué del proletariado, porque si en esas familias del tercer mundo esos niños no trabajan, no se comen, con lo cual es un problema mucho mayor, no solamente el trabajo infantil, es que habría que darle dignidad laboral a los trabajadores mayores, ¿vale? Y reconocimientos salariales y derechos salariales, habría suficiente entrada económica en esas familias y esos niños que tendrían que estar en el colegio y no harían falta que trabajaran para comer, ¿vale? Pero claro, eso afectaría a los intereses de las empresas. ¿Qué empresas? Las nuestras, las europeas, incluyendo las españolas, las americanas, las empresas, esas empresas de las que nosotros compramos productos, de las que nosotros tenemos zapatillas deportivas, ropa, coches, teléfonos móviles, todo eso, si se fabrican en países del tercer mundo, están beneficiándose de estas condiciones laborales. Fijaros, cosa que nosotros en el año 1800 y pico estamos intentando quitar trabajo infantil, nuestras propias empresas, de las que nosotros compramos productos, yo no sé si esto está fabricado allí, de las que nosotros compramos productos, ¿vale? Están todavía utilizando estrategias de explotación infantil. Y además, la explotación infantil encima es hasta necesaria, porque si no, las familias es que ni comen, es que ni comerciaron las situaciones en las que nosotros estamos trabajando o se están trabajando en este contexto empresarial. Digo, el trabajo infantil, normativas importantes, 1873, 1884, miradla bien por el libro, y también, evidentemente, todo lo que va a ser la reducción de las jornadas de trabajo. Es decir, va a haber una batalla constante cada año por intentar reducir y arañar al máximo las horas. Recordad que la máxima de un trabajador es ganar lo más posible trabajando las menos horas posibles. El empresario va al revés, que tú le trabajes las más horas posibles cobrando el menor salario posible. Como veis, los intereses son totalmente distintos. Bueno, ¿qué es muy importante? Mira, en 1883, España revoluciona. España era innovadora mundial en temas de cuestión social. ¿Por qué? Porque creó la Comisión de Reformas Sociales. ¿Qué era la Comisión de Reformas Sociales? Bueno, yo traía alguna información para completar lo que tenéis en el libro. La Comisión de Reformas Sociales fue un órgano gubernamental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en España que sirvió para estudiar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y proponer reformas de carácter legislativo para mejorarlas. Esta comisión pertenecía a la administración pública, fue el primer órgano de una administración pública que tenía que ver con temas sociales. Nunca había existido otra. Funcionó entre 1883 y 1993, año en que fue sustituida por, ya no una comisión, sino por el Instituto de Reformas Sociales, que será el órgano, ya órgano administrativo que encabezaría toda la reforma social en España. Aquí estamos nosotros enseñando al resto del planeta el camino en lo social, los españoles. Luego nos pasarán muchas cosas y nos quedaremos atrás, pero ahora mismo estamos aquí. La comisión, esta comisión de reformas sociales fue la primera iniciativa oficial para abordar la cuestión social en España y fue la obra del ministro de Gobernación, José Inmundo Moret, que estaba en esa época, y del Gobierno Liberal presidido por Posada Herrera en la época. ¿Vale? Hemos dicho, ese Instituto de Reformas Sociales que se crea en 1883 es sustituido por el Instituto de Reformas Sociales en 1903. Aquí lo tenéis, 1903, el Instituto de Reformas Sociales o también conocido como IRS. Ese Instituto de Reformas Sociales fue ya un organismo autónomo del Estado Español creado en el Gobierno Conservador de Francisco Silvela. Fijaros, es conservador pero coge la herencia del Gobierno Liberal y como estamos en temas de cuestiones sociales y de reformas sociales y se va viendo que es importante, se pone en marcha. Ese instituto se crea para que estudiara y propusiera leyes y decretos que mejorasen la vida y las condiciones laborales de las clases obreras, de las clases obreras, asumiendo las funciones que en otros países correspondían al Ministerio de Trabajo. El instituto fue el continuador de la Comisión de Reformas Sociales creada 20 años antes y su antecedente más inmediato fue el proyecto – eso es muy importante – de Instituto del Trabajo impulsado en 1901 y el IRS fue disuelto en 1924 para integrarse en el Estado corporativo con la dictadura de Primo de Rivera. Recordad que esta época de España tiene muchísimos altibajos, que sería la primera dictadura que tiene España, que sería la de 1924, que asumirá algunos elementos del Instituto de Reforma Social. Es una lástima porque eso lo frena, pero en cualquier caso se continuó con varios elementos del Instituto. Este instituto fue un elemento decisivo en la modernización de las relaciones laborales en España, en esa España contemporánea, ya que contribuyó poderosamente al reconocimiento de la importancia de la negociación colectiva. fijaos ese derecho tan increíble que es la capacidad de que todos los trabajadores se unan para que negocien sus derechos de manera colectiva ante los empresarios, eso anulaba o por lo menos ponía en condiciones de igualdad a los trabajadores frente a la empresa. Si tú solo, tú eres solo tú, un trabajador que tiene que ir a tu empresa a negociar con tu jefe tus condiciones laborales, a ti te comen con patatas fritas. Pero si sois veintiocho, sois cien o sois mil y hay un representante que en nombre de mil personas se sienta delante de ese jefe y negocia las condiciones, negociación colectiva, cuidado, que el jefe te tiene que escuchar, que no está hablando con uno, está hablando con mil, ¿vale? Entonces va a estar la parte de negociación colectiva, la parte, por tanto, también de los convenios colectivos del trabajo que van a ser los grandes amparadores de derechos laborales para la resolución de los conflictos laborales. Así, los trabajos de ese instituto de reformas sociales de un gran rigor estadístico y científico social estuvieron caracterizados por el convencimiento de que una nación moderna y democrática debería regular sus conflictos bajo el imperio de la ley y el reconocimiento de los derechos y deberes que deban asumir tanto capital como trabajo. El capital es aquí la empresa y el trabajo serían los trabajadores, ¿vale? Fijaros, esto, en términos sociales y en términos históricos, es una revolución. Esto es nuevo. Es decir, que gente que estaba en una situación de semi-esclavitud, que son los trabajadores que se llamaban proletariados, que estaban en términos de hambre y de dependencia absoluta, que sus hijos tenían que ir a trabajar, han jugado en un instituto de reformas sociales de que ya es parte de que ya es parte del gobierno que se dedica a mejorar esas condiciones laborales y le va a reconocer el derecho al convenio colectivo, a la negociación colectiva, a romper el tema del conflicto laboral, los intereses laborales. Cuidado, que esto es un avance histórico de primer orden y muy, muy, muy importante, ¿vale? Más elementos. Seguimos compartiendo. Un segundito, os lo pongo en pantalla para que lo tengáis todo. en 1908. ¿Qué ocurre en 1908? Bueno, ese Instituto de Reformas Sociales sigue avanzando históricamente y se convertirá ya no en el Instituto de Reformas Sociales sino en el propiamente llamado Instituto Nacional de Previsión. Recuerda que estamos dando aquí la previsión. El Instituto Nacional de Previsión o INP fue un organismo de protección social. Ya es un organismo de protección de los ciudadanos. Instituto de protección social. Pensad que casi que estamos hablando aquí de seguridad social. ¿Vale? Es el organismo de protección social creado por Maura y prolongado, bueno, por la ley de Alfonso XIII en 1908. Continuó existiendo hasta 1978. Es decir, este Instituto Nacional de Previsión existirá hasta, fíjalo, se organizó su estructura hasta que se ponga en marcha la seguridad social y la asistencia sanitaria en España. Pero hasta entonces es la que se va a encargar de regularla. Construyó la primera institución fíjala encargada de lo que luego será la seguridad social, el montaje de la seguridad social que se crea en este Instituto Nacional de Previsión y todo lo que va a ser la asistencia sanitaria pública en España se monta en este Instituto Nacional de Previsión para que veáis la importancia que tiene este órgano en términos de cobertura de necesidades y de atención de necesidades en este caso de la población española. Importante también, importante también. Bueno, con la ley de creación del Instituto Nacional de Previsión ¿vale? Aquí que lo tenemos se crea, se establece el régimen legal español de retiros obreros. No sé si algunos lo conocéis pero es muy importante porque los retiros obreros van a marcar las bases mismas de la futura seguridad social. Bajo el sistema de la libertad subsidiada de las pensiones de veje que libremente contrataban a los obreros en este organismo. Es decir, tú podías tener seguros públicos de retiro obrero pero fuera parte tú te podías contratar seguros privados de que cubrieran tu necesidad obrera cuando tú te cubrieras. Inicialmente estuvo encargado del sistema de libre contratación ¿vale? Y asume posteriormente todo lo que es la administración del SOBI ¿vale? Se llama así seguro obligatorio de retiro obrero que tenéis aquí de 1919 perdón seguro obligatorio no SOBI SOBI vendrá después subsidio de maternidad que se crea en 1923 repito seguro obligatorio de retiro de 1919 ahí lo tenemos ya dentro del Instituto Nacional de Previsión que cubre el retiro el retiro es la jubilación la pensión ¿vale? El subsidio de maternidad para cubrir el tema de hijos de menores seguro obligatorio de maternidad muy importante que amplíe y refuerza el subsidio de maternidad de 1920 este garantizaba entre otras prestaciones la asistencia facultativa fijaros en el embarazo y en el parto y no os podéis imaginar la de mujeres que morían en el tema del parto y el embarazo era increíble en esa época porque no tenían ningún tipo de atención ni derecho a atención sanitaria ni de absolutamente nada este seguro obligatorio de maternidad junto con el subsidio de maternidad empezaba a cubrir esa asistencia médica ¿vale? estos efectos y el Instituto Nacional de Previsión estableció los primeros convenios con organizaciones profesionales de médicos farmacéuticos y matronas profesionales profesionales ¿vale? para poder ayudar a las mujeres que estuvieran cubiertas por esos seguros de maternidad ¿vale? Ampliación del beneficio de la ley de accidentes del trabajo a los trabajadores agrícola que también es muy importante en España estamos hablando ya del año 1931 aplicación aquí a todos los trabajadores de la agricultura de la ley de accidentes de trabajo de 1900 que la ley de accidentes de trabajo de 1900 no cubría no cubría a los trabajadores agrícolas esto es muy importante recordar que en Andalucía los señoritos del campo que se les llamaban no querían pagarle a los jornaleros en la gente del campo ningún tipo de prestación o subsidio de ayuda hasta que se hizo obligatorio a partir de esta normativa pasaron 30 años 30 años desde 1931 31 años en que no se cubrió a los jornaleros del campo andaluz ¿vale? por esa ley de accidentes del trabajo ¿vale? muy importante esa va a ser con el grande ley del sistema de protección social de España todo esto está amparado como estamos todo el tiempo explicando dentro de este instituto nacional de previsiones todo eso está elaborándose muy importante también las obligaciones de la ley de accidentes de trabajo industria que sería una especificidad de la ley general de esa ley de protección de accidentes de trabajo el seguro ahora de enfermedad que sería algo así como bueno estaría vinculado a términos contemporáneos con prestaciones sanitarias prestaciones farmacéuticas y todo lo que cubre la seguridad social ¿vale? sería un seguro obligatorio de enfermedad de 1942 1942 y ahora que estamos aquí ya está terminando la segunda guerra mundial estamos trabajando o sea estamos en plena guerra en los albores del informe Beverly estamos trabajando un montón de elementos por aquí implantados ya posteriormente en el año de 1944 vale más cosas en España muy muy importante se va a implantar todo esto es paralelo a esto ¿vale? el seguro el seguro obligatorio de enfermedad que va dirigido a proteger a los trabajadores económicamente débiles cuyas rentas de trabajo no excedan de los límites fijados es decir aquellos que tienen los salarios más pequeñitos y que no pueden contribuir a los otros seguros se va a crear un seguro obligatorio de enfermedad el SOE queda a cargo de este instituto EINP el Instituto Nacional de Previsión como entidad aseguradora única y entre las prestaciones del seguro estaba la asistencia sanitaria en caso de enfermedad y maternidad muy importante y indemnización o indemnización económica por la pérdida de retribución derivada de las situaciones anteriores si tú tienes tema de enfermedad maternidad y tú no puedes trabajar el seguro te cubría como si fuera la seguridad social para que tú pudieras seguir teniendo algún tipo de ingreso ¿vale? estamos hablando siempre de proteger a los trabajadores económicamente más débiles del sistema o sea la filosofía que tenía este seguro obligatorio de enfermedad más cositas que nosotros podemos ir viendo bueno dentro de la evolución legislativa vamos a encontrar también el Instituto Nacional de Previsión que se extinguirá hemos dicho en 1978 en función de lo acordado en los pastos de la Moncloa ya estaríamos en los tiempos pre y post constitucionales se crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales favoreciendo la transparencia y la reaccionalización de la seguridad social que ya estaba en esta fecha hecha ¿vale? así como el establecimiento de un nuevo sistema de gestión administrado por los siguientes organismos ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? porque claro tenemos hasta 1978 hemos dicho que existe el Instituto Nacional de Previsión con toda esa amalgama de seguros y demás que nosotros encontramos ¿vale? pero a partir de 1978 ya lo que se crean son otros organismos otros organismos porque la complejidad de la atención social y de la intervención social por parte de un Estado es mucho mayor ¿qué se crea? pues se crea desde aquí se crea el INSALU el Instituto Nacional de Salud INSALU lo tenéis aquí ¿vale? el INSALU Instituto Nacional de Salud ¿qué es lo que cubría el INSALU? bueno pues las prestaciones médicas la atención médica se creará también el Instituto Nacional de la Seguridad Social también conocido como INS ahí lo tenéis escrito Instituto Nacional de la Seguridad Social ¿de qué se va a encargar? pues de aglutinar todas las prestaciones económicas ¿vale? para organizarlas y darlas como sistema de seguridad social ¿vale? por otro lado muy importante muy muy importante para nosotros el INSERSO que antiguamente esto ha ido cambiando esto esto ha ido modificándose a lo largo del tiempo ahora se llama IN con M INSERSO porque evidentemente no es el Instituto Nacional de Seguridad Social de Servicios Sociales este era el Instituto Nacional de Servicios Sociales que es el que se va a encargar en esta fecha ¿vale? de la gestión de todas las prestaciones y servicios sociales muy 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 importante va a encabezar toda la puesta en marcha de los servicios sociales en España de manera postconstitucional es decir lo que tenemos ahora mismo y eso va a ser muy importante luego se convertirá en el Instituto Nacional de Migraciones y Servicios Sociales Mujeres y Servicios Sociales va a tener varios nombres ¿vale? pero en principio es el INSERSO ¿vale? también se creará de manera paralela el Instituto Nacional de la Marina que son servicios de gestión de estos para lo mismo para los trabajadores del MAS y evidentemente va a estar vinculado y tendrá que gestionar todo el tema del funcionamiento de la seguridad social la tesorería general de la seguridad social que se va a dedicar a recaudación gestión distribución y financiación del propio sistema de la seguridad social como veis el Instituto Nacional de Previsión necesitará convertirse en varios institutos porque la complejidad de la atención social a través de estos sistemas va a ser muchísimo más grande y muchísimo mayor en estos tiempos ¿vale? bueno seguimos avanzando muy importante de lo que hemos explicado de lo que hemos explicado hasta aquí por favor dudas que tengamos o cualquier cuestión que queramos plantear recordad que lo que habéis visto en las transparencias en algunas partes de las transparencias es contenido que yo he buscado por otras fuentes documentales para que tuviesen un poquito más de información ¿vale? explicándolo un poquito de manera más detallada a lo que tenéis en el libro de todas maneras siempre utilizaremos el manual o el libro de referencia en la asignatura que es con el que a nosotros nos van a examinar ¿vale? hay partes más desarrolladas en el libro y hay partes que están menos desarrolladas ¿vale? los vamos a ir siempre comparando con los materiales que nosotros tengamos siempre de referencia para el examen de la ojo ¿vale? bueno más cuestiones más cuestiones si no hay duda seguimos seguimos trabajando con con el tema 2 y en esa evolución legislativa que nosotros estamos viendo mira ¿por qué es tan importante en 1918? 1918 España España consigue la jornada laboral de 8 horas consigue la jornada laboral de 8 horas ¿sabéis que nosotros los españoles fuimos los primeros que lo conseguimos en el mundo? cuando os digo que en estos años somos nosotros los que vamos marcando el ritmo en esos años de principios del siglo XX cuidado que luego vendrán las dictaduras vendrán y esto cierra todo el garete pero en estos años nosotros vamos marcando el ritmo tal es así que nosotros en 1918 conseguimos conseguimos la jornada laboral de 8 horas y automáticamente la OIT que sabéis lo que es ¿verdad? la Organización Internacional del Trabajo la empieza a reivindicar a nivel mundial pero lo primero que lo conseguimos fuimos los españoles entonces es muy importante que lo tengáis claro para que se veáis cuál es el proceso que nosotros seguimos muchas veces en la historia nuestra misma de las historias sociales una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero tras la revolución industrial fue la limitación de las jornadas de trabajo el objetivo se alcanzó en determinados sectores pero los gobiernos se resistían a que la medida tuviera carácter en el caso de España ya en 1891 se había declarado una huelga para conseguir estas anheladas 8 horas pero no fructificó fructificó sería otra huelga la de la canadiense si se la llamó convocada en Barcelona en 1919 la que conseguiría finalmente la jornada laboral nosotros la establecemos de 8 horas en 1918 pero legalmente en todo el territorio se reconocerá un poco después del impacto muy potente muy potente que tendrá una huelga que se llamó la canadiense por la empresa una empresa fincada en Barcelona esta huelga se promulgó durante 44 días y su balance resultó todo un éxito se lograron mejoras salariales la readmisión de los despedidos y la firma del primer decreto en el viejo continente que comprendía al gobierno y a establecer una jornada máxima de 8 horas al día o 48 horas a la semana esto es una conquista social conseguida por muchísimos sacrificios muchísimos esfuerzos de esos trabajadores que durante 44 días estuvieron en una grandísima huelga donde no se trabajó no se deboquera ni trabajara no se hicieron absolutamente nada colapsó absolutamente todo obligó a la empresa obligó al gobierno y se consiguió pues que hoy tengamos jornadas laborales mejores lo consiguieron estos personajes de esta época con su esfuerzo y con su sacrificio ¿vale? en 1919 fíjate antes hemos hecho todo el recorrido del Instituto Nacional de Previsión y hemos llegado hasta 1978 con la creación del INSERSOLIN el INSALU pero estamos todavía tirando hacia atrás porque hay más cosas ¿no? hemos visto esas reivindicaciones de tipo laboral de la jornada laboral y de otros derechos pero fíjate en 1919 se implanta en España algo que ya hemos comentado que es el retiro obrero obligatorio en 1919 se crea ese retiro obrero obligatorio que estuvo gestionado por el Instituto Nacional de Previsión y destinado a asalariados entre para que lo veáis entre 16 y 65 años cuya retribución no superará un cierto límite recordad que lo hemos mencionado antes iban dirigido básicamente a esa población trabajadora más vulnerable ¿vale? este seguro protegía la vejez por considerarla una invalidez por razones de edad o sea la vejez de tú no poder trabajar porque eres viejo porque eres muy mayor era como ser inválido por una razón de edad por tanto tenía que ser cubierto y el seguro cubría esa situación ¿vale? la financiación de este seguro obrero obligatorio era mixta es decir tenía participación de las empresas las empresas tenían que aportar en función de los trabajadores y también participaba el Estado entonces se cubría fíjate el obrero no participa porque estamos hablando de los obreros más vulnerables que tenían los salarios más cortitos más chiquititos y por tanto era muy difícil pudieran aportar sistemas ¿vale? entonces era la empresa ¿vale? y por otro lado el Estado evidentemente vía financiación del presupuesto general etcétera etcétera la que aportaba las cantidades para proteger al colectivo de obreros más vulnerables un poquito para que veáis cómo se organizaba en la época y cómo se estructuraban este tipo de este tipo de elementos ¿vale? bien más cuestiones importantes más cuestiones importantes para la época bueno fijaros en el libro vais a tener ahí un elemento interesante que fue la ley de 30 de junio de 1887 ¿qué es lo que se legaliza aquí? esa ley legalizó la asociación en España vamos a ver vamos a dedicar un par de minutillos una aclaración ¿qué significa que se pueda legalizar la asociación? que la gente se puede aglutinar para defender sus intereses y esa asociación de gente es legal esto ahora parece de lo más normal porque estamos en un estado democrático constitucional pero de normal no tiene nada toda entidad asociación o grupo humano que no estuvieran parados por el estado era ilegal era contra el estado y por tanto se podía actuar de manera criminal defendiéndonos de ese movimiento social o de esa agrupación social cuando son ilegales son muy perseguidos muy muy perseguidos cualquier movimiento de asociación si a ti te dicen que tú no te puedes asociar con nadie no puedes hablar con nadie no puedes tener un grupo con nadie no te puedes entender con nadie liar con nadie o organizar para luchar por tus derechos no sé si me estoy explicando entonces todos los movimientos sociales todos partidos políticos sindicatos todo esto antes de esa ley era ilegal ¿qué significa que era ilegal? que si te veían te podían disparar o meterte en la cárcel y es que era lo que hacían era lo que hacían eran movimientos clandestinos movimientos escondidos esto no recuerda la época de Franco en la época de Franco estaba prohibida la asociación cuando había más de dos o tres personas en la calle la autoridad podía disolver el grupo porque estaba prohibido eso no se podía estar más de dos o tres personas hablando en la calle técnicamente te podían decir dispérsense y si no te dispersabas al calabozo no sé si me estoy explicando porque la asociación o la agrupación de gente era ilegal ¿por qué? hombre vaya a ser que la gente se junte y se piensen las cosas y se quieren revolver contra el sistema ¿vale? esta ley esta normativa que cada vez que habéis visto que hay un gobierno autoritario o una dictadura lo primero que hace es restringirla y legaliza los movimientos de este tipo la libertad de asociación que se llama fiaros para que en España hubiese constitución española constitución española para que se pudiese hacer la constitución española se necesitaron que las diferentes ideologías partidos políticos o sensibilidades políticas se pudieran sentar a hablar y empezar a ver qué tipo de estado y de constitución iban a crear en 1978 ¿estamos de acuerdo o no? Morefranco en el 75 del 75 al 78 pasa un tiempo ¿vale? ¿cómo se van a sentar partidos políticos? si los partidos políticos y los sindicatos y todo este tipo de asociaciones durante la dictadura eran ilegales es decir si tú pertenecías a un partido político lo hacías en la clandestinidad lo hacías a escondida y si te pillaban ibas a la cárcel no sé si me estoy explicando ¿cuál fue la primera ley que se promulgó buscando la constitución en España después de la muerte de Franco? la ley de libertad de asociación la misma que había quitado él nada más que se muere la tiene que poner se pone el sistema lo pone esa ley se legalizan los partidos políticos y entonces ya se puede hacer política y entonces ya se creará la constitución iremos a a una monarquía parlamentaria entonces ¿vale? todo eso que ya conocéis de la historia pero se tuvo que crear esa ley de libertad de asociación más o menos para que vosotros tengáis una idea de cómo va el sistema y de cómo funciona lo importante que es legalizar la forma de asociación eso que provocó pues provocó la puerta de entrada para todos los movimientos reivindicativos yo que sé todos los socialismos los comunismos todos esos movimientos eran ilegales esos están perseguidos en 1900 el año después el año justo después ya esos movimientos se habían legalizado ¿cuál es el primer movimiento político de base de movimientos reivindicativos que se creó en España? fue un partido político que se llamó el PSOE Partido Socialista Obrero Español fue el primero después de extinguieron todos los demás digo de movimientos de tipo reivindicativo reivindicativo oye ese PSOE es el mismo que hay ahora bueno no perdonadme no tiene nada que ver ¿vale? a nivel sindical que fuera muy muy potente y muy muy importante por su sección sindical del mismo movimiento que todo esto sería ilegal se crea la OJT la Unión General de Trabajadores ¿vale? en la sección sindical del partido político que se llama PSOE son hermanos ¿vale? hoy día ya tienen sus asperezas pero en origen histórico eran el mismo grupo uno era la sección sindical y el otro la sección política y estaban conjugados para garantizar y buscar las mejoras posibles de todos los obreros por eso se llama Partido Socialista Obrero Español y la Unión General General de Trabajadores que era el enfoque esto va a ser el inicio de los movimientos obreros no es que antes no existieran sino que aquí se legalizan esos movimientos obreros y a partir de ahí evidentemente vamos a encontrar una sociedad donde comienza al despertar en la defensa de sus derechos es decir nosotros encontramos entramos en una nueva era dentro de todo el panorama nacional de todo el panorama español donde estos movimientos que ya son legales ya pueden hablar en público pueden publicar cosas y no los persiguen en panfletos o folletos porque ya no es ilegal se va entendiendo estos elementos van a ser muy importantes porque van a coordinarse los trabajadores esos trabajadores se van a organizar también a niveles políticos y esos elementos finalmente finalmente van a empezar a conseguir derechos sociales que hoy día hoy día todavía los estamos disfrutando y nosotros estamos bebiendo de esos esfuerzos ¿vale? bueno con esto lo vamos a dejar aquí el próximo día lo que vamos a hacer empezaremos el tema 3 que también tiene cargado un montón de información interesante disculpar algunos fragmentos del tema que os habéis dado cuenta que es muy de corte legislativo pero bueno vamos trabajando también ese proceso porque al menos en este enfoque legislativo que hemos explicado España era puntera en términos sociales con lo cual es un elemento interesante conocer de nuestra propia historia en términos sociales puesto que vamos a formarnos como trabajadores sociales bien voy a voy a detener la grabación lo dejamos aquí entonces y nos despedimos hasta la semana que viene y